¡Eeeeh! ¡Paa! Ready, steady, go, go En el balón, en el balón Esa nena como baila, como va bien la pura Mira como se agacha la curra bien dura De la 10 para abajo ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colorada Esa nena como baila, como va bien la pura Mira como se agacha la turra bien dura De la 10 para abajo ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colorada Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo Hasta la tanga que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanga que se saque todo ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? Y esto es La repartilla ¡Nene malo! Esa nena como baila, como mueve la pura De la 10 para abajo ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la tanga colorada Que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo hasta la tanga que se saque todo ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¡Gracias!